aprovechando el script de instalación que viene en la iso de archistal acabo de reinstalar arch en mi computador compact cq45 así que voy a aprenderlo nuevamente prendiendo el computador solo que esta vez le cambié el disco duro del disco duro mecánico que tenía de 320 gigas le he puesto un disco duro de estado sólido de 120 gigas marca keystone a 400 dice que es 10 veces más rápido así que vamos a probar hacer una pequeña prueba de desempeño aquí tenemos este es el menú de arranque pero es el menú de arranque de systemd así que vamos a arrancar ars linux enter y va a ingresar a ok aquí tengo la idm el password y lo escribí mal ahora sí ahora sí vamos a ingresar al entorno de escritorio xfc 4.18 aquí está el entorno de escritorio y voy a abrir el emulador de terminal arrancamos neofech tengo ars linux x86 64 en el compact cq45 kernel 6.2.5 raya ars 1 raya 1 que ya se actualizó el kernel la prueba que hice ayer tenía otro kernel me pareció el entorno de escritorio sería xfc 4.18 y estamos arrancando con 499 megas aquí le daría un free menos h 478 megas de f menos h la instalación está consumiendo está ocupando 6 gigas de espacio en disco de la partición sda2 le daría un systemd analyze time para ver el tiempo de arranque y dice que el firmware arrancó en 53 segundos el cargador loader en 10.6 segundos el kernel en 2.08 segundos y nitrd en 2.92 segundos y el user space en 5 segundos para un total de 1 minuto con 13 segundos systemd analyze blame con una tubería head para ver los 10 las 10 aplicaciones que ocupan más tiempo la primera 5 segundos la primera 5 segundos casi todas dicen 5 segundos perfecto aquí ahorita le doy un h top 50 tareas las las cpu en 6 2 por ciento 7 y 6 la ram en 475 megas y aquí voy a abrir entonces firefox abriendo firefox y abrimos youtube mucho más rápido mucho más rápido mucho más rápido y como una lightning team de huevo y aquí estaría a ti safera y además de mí co�ar y aquí audio perfecto y aquí en configuración a 480 p la calidad y en estadísticas sé que se han perdido 90 100 tramas de 730 770 ok seguí entonces abrir libre office writer de libre office abriendo estoy haciendo las mismas pruebas que hice con ars linux pero con el disco mecánico primera vez que abro aquí firefox libre office versión 7.4.6.2 aquí escribíamos libre office ars linux en el compact cq 45 pero ahora tenemos un disco duro ssd de 120 gb y aquí le tomaba un pantallazo imprimir toda la pantalla aceptar y abro esto con gmp aceptar abriendo gmp 2.10 el editor de imágenes charlene ars icono o o Amén. Abierto GIMP y vamos a escribir el mismo título. Creo que era 300. GIMP en negrilla. Centrado, perfecto. Vamos a guardar. Captura de pantalla. Y exportamos como PNG. Exportar. Ok. Seguimos aquí LibreOffice. Vamos a guardar LibreOffice. Esto sería un test. Ok, aquí tenemos Firefox congelado un poco. Dice que se han perdido 694 tramas de 6600. LibreOffice. GIMP. El terminal Htop estamos al 82 y 70 por ciento. Y la RAM está en 1.29 gigas. Cero de swap. 68 tareas. Perfecto. Y vamos entonces. Cerramos GIMP. Cerramos LibreOffice. Dejamos. Cerramos. Detengo el video. Cerramos Firefox. Cerramos Firefox. Cerramos Firefox. Cerramos en htop. Cerramos GIMP. Otro PRI-H. 477 megas un último NeoFetch y un Exit ok, vamos a apagar entonces apagar apagar y cuando se apaga este pequeño se apaga, apaga no alcance a decirlo listo, esta fue una prueba entonces en el Compact CQ45 de Arch Linux pero ahora con un disco de estado sólido de 120 GB Kingston